¿Alguien ha visto a la Minyamal? A mí me habían dicho que este chaval... O sea que para mí es bueno, para mí es bueno la Minyamal. Pero en partidos contra un Bayern, los propios culesos creéis que este tío va a marcar gol. La Minyamal hoy no va a marcar gol, está desaparecido la Minyamal. Chicos, ¿alguien ha visto a la Minyamal? A mí me habían dicho que este chaval... O sea que para mí es bueno, para mí es bueno la Minyamal. Pero en partidos contra un Bayern...